La situación en Venezuela sigue siendo uno de los temas más importantes en nuestra agenda, por eso tenemos una invitada muy especial. Ella es venezolana, hace un tiempo que está viviendo en nuestro país y además es colega nuestra. María Gabriela Ibáñez, gracias por estar con nosotros. En un día difícil, no solo para Venezuela, sino también muy difícil desde lo personal. Así que nos gustaría escucharte, darte la libertad de lo que quieras compartir, digamos, abriendo este espacio, de lo que quieras compartir a propósito de todo lo que se está viviendo en tu país. Ok, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a ATN. Evidentemente es un día complicado para mi país, porque hubo una resolución del Grupo de Lima a la que los venezolanos no esperaban. Emocionalmente hay un quiebre, porque esperaban que la resolución fuese más enfática, más enérgica, que les diera a Juan Guaidó, que es el presidente interino, le diera la posibilidad de pedir una intervención militar, no por el uso de unas tropas indiscriminadamente, con un uso de la fuerza no proporcional, sino porque evidentemente en Venezuela el combate, por así decirlo, contra el gobierno de Nicolás Maduro, no es con una fuerza armada únicamente de venezolanos, sino que hay unas fuerzas beligerantes de carácter internacional que están dentro del ejército, como las fuerzas cubanas, el G2. También hay fuerzas yihadistas que tienen grupos o células que se hacen llamar personas que están en grupos no militares, como lo son los colectivos. Por otra parte, entonces, también están colectivos del ELN que se desplazaron desde Colombia a Venezuela, y fuerzas de la FARC, que aunque no desistieron de las armas en Colombia, se movilizaron al territorio venezolano como una especie de stand-by, si el proceso de paz no funcionaba. Y por otra parte, como me comentabas, sí es un momento difícil para mí. Mi hermano mayor murió el día de hoy en un hospital en el estado de Arquisimeto, donde no hay insumos médicos, donde no se puede prestar la asistencia correspondiente. ¿Qué tenía tu hermano? Mi hermano tenía síndrome de Down, pero estaba en una institución apadrinada por la Iglesia Católica, porque necesitaba ser institucionalizado. Allí tenía los medicamentos que requería, pero cuando ha ido al hospital, pues no se han encontrado los que se necesitaban en este momento. O sea, murió por falta de medicina. Sí, probablemente. O sea, tenía una situación ya de base, pero no pudo ser atendida de la forma correspondiente, y en el momento idóneo. ¿No pudo hacer el tratamiento con eso? No, no. Y bueno, la situación es tan crítica que, por ejemplo, desde aquí de Argentina, si yo quisiera ir a una farmacia y comprar una medicina y enviarla por un courier, es imposible. De hecho, hay empresas que se encargan de enviar comida, que se encargan de enviar alimentos, ropa, pero medicina, ¿no? Porque no hay un permiso del Estado argentino para enviar medicamentos a Venezuela, y tampoco se sabe si en Venezuela pueden ser recibidos con beneplácito y no ser hurtados por parte de las autoridades del CENIAT, que es la autoridad fiscal máxima. María Gabriela estaba convocada desde más temprano, y en el medio, esta noticia personal que llega de Venezuela, obviamente tenía la libertad absoluta de cancelar la nota o de estar aquí con nosotros charlando. Ella, personalmente, eligió estar acá y contar la situación general, la situación de lo que pasa en Venezuela y también su situación personal. No sos la primera venezolana, tal vez, que le pasa esto, ¿no?, de perder un familiar. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué podés hacer algo? Digo, en general, viajamos, acompañamos a nuestras familias, tratamos de estar cerca, pero estamos hablando de venezolanos que están en una situación límite, muy lejos unos de otros. ¿Y cómo se resuelve esto? Sí, es que todo está hilvanado, todo tiene una... El día de hoy, este hecho, lo podemos unir con lo que sucedió el fin de semana, cuando veíamos que la ayuda humanitaria, que había sido donada por Estados Unidos, así como otros países de Europa, fue maltratada, incendiada en el puente limítrofe entre Venezuela y Colombia. Allí no solamente iban alimentos, allí iban medicinas que pudieron haber ayudado a alguien como mi hermano en cualquier estado del país. Son toneladas de medicinas que se necesitan para... Los medicamentos que precisaba tu hermano eran muy específicos. ¿Es muy complicado lo que precisaba tu hermano? Sí, de hecho, un medicamento anticonvulsivo, de hecho murió por complicaciones con convulsiones severas. Esos medicamentos no los hay, es una de las principales causas de muerte en el país. Las personas que sufren de epilepsia o alguna enfermedad de base neuronal son uno de los grupos más sensibles o de los grupos más vulnerados en cuanto a asistencia médica.